Venimos de Saucillo y venimos a visitarnos familiares aquí. ¿Cuál es tu nombre? Gabin Antonio Firmartí. ¿Y estos pasos? Sí. ¿Vienen con motivo de Navidad? Sí, venimos a pasar la Navidad aquí en la Lleva. ¿Esto lo hacen cada año? Pues cuando se puede, sí. Y vamos a salir a Durango a visitar a mis familiares, pues sí, allá a una de Navidad de 24, y regresamos el 20 pasando el día primero. Como tenemos que trabajar el día 3, tenemos que estar ahí. ¿Estas visitas los dos en cada año? Un día 63. ¿Y a qué es fecha a Gómez Palacio? Una sobrina. ¿Va de aquí de la ciudad? Sí. ¿Cuántos días pasas allá? Allá pasar Navidad. ¿Y a qué más haces que te vayas? Aquí vivo yo ahí afarejada. ¿Trabaja en la Navidad? No, no, ya no. Antes he trabajado mucho en la Navidad. Pero ya ahorita ya no. ¿Y con un sobrino? Sí. Con un sobrino vivo ahí. Sí. Sí. No. 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 Gracias por ver el video.